Y en particular porque a quienes les afecta principalmente son a los grandes oligarcas que están fuera de Rusia. Es decir, yo no sé si... Y al Banco Central ruso. Aparte, porque el Banco Central ruso tenía la mitad de las reservas en la Unión Europea y solamente cuenta con 300.000 millones. Pero a lo que te iba... Pero explicamos lo que es una reserva en un Banco Central. Claro, es que explícalo. Es que es un asiento contable, no es tener dinero. Ah, bueno, sí, pero es en base a lo que te dan préstamos para que puedas aumentar tu deuda. Yo es que claro... Bueno, ahora que el rublo ya está caído un 30%. El rublo está por los sueldos. Claro, ¿contra qué? Y aparte los tipos de interés... Contra qué. Las divisas van para a par. Es que hay que explicarlo también. A lo que yo iba, con el tema de los grandes oligarcas que son los que le han dado alas a Putin en estos últimos años. El ejemplo lo tienes con el presidente de la cadena de supermercados Díaz, que está ya acogotado. Y está diciendo que él no tiene nada que ver con Putin, que él no tiene nada que ver con inversiones rusas, que sus principales aceristas son españoles, portugueses y brasileños. Y yo digo que tururú de La Habana, ¿vale? El problema lo tienes, por ejemplo, con Abramovic y el Chelsea. Y lo vas a tener dentro de cuatro o cinco días. Porque lo que ha hecho Putin en estos últimos días, volver a poner en el mapa a la OTAN, no lo había, ni soñación tenía Estados Unidos, de que se volviera a activar el tema de Naciones Unidas. Lo de la Unión Europea es una pantomima. Ahí sí que estoy totalmente de acuerdo contigo, porque yo soy eurocéptico, totalmente. Entonces, claro, tú no puedes enviar balas cuando uno de tus países te dice que no, cuando el otro te dice que sí, cuando ahora resulta que vamos a hacer un fondo común entre todos. Dentro de la misma Unión Europea tienes un gobierno que tiene socios comunistas, que es el español, que está de acuerdo y no condena la invasión ucraniana por parte de Putin. No.